Maravillosa mañanita, Messi. Una mañana para disfrutar, para matear. Así que mira lo que te digo. Muy bien preparar el mate. ¿No lo ves todavía? Sí, no lo voy a preparar. Ah, no, dale. Es que me quedó lejos, me lo puse. No pierdas tiempo. Vamos a saludar a Raúl Álvarez. Buen día, Raúl. Mira, Coco. Buen día, chicos. Buen día. Hola, buen día. La verdad es que me veo bien, porque yo digo, ¿usted pasaba o estaba anoche? No, no, yo pasé a las 8 de la tarde, Raúl. 8 de la tarde. Blanche. Los chicos a las 8 de la tarde me ven a mí y dicen, oh, pero estos viejos que ya se van. Pero había mucho ya movimiento. Me parece que, a ver, los televidentes seguramente nos van a ayudar, pero mucho movimiento anoche en la ciudad. Mientras ha sido con cuidado, es parte de las condiciones que hoy tenemos. Raúl, ¿cómo viene la mañanita, no? Una mañana preciosa. A ver, contanos en los datos. Lo que va a pasar hoy y cómo vamos anticipando un poquito el cierre de la semana. Bueno, señores, yo les prometí el sello de oro para el fin de semana. Y si me olvidé de mostrárselo a ustedes, ya lo estoy mostrando, porque a partir de ahora y durante dos semanas, vamos a tener estabilidad en la presión atmosférica, lo que nos indica condiciones de muy buen tiempo. Y el invierno, cuando quiera volver, se va a encontrar con las puertas cerradas. Porque los vías están estirados y, a su vez, la claridad es mucho más, más horas. Y con ello, la radiación solar hace de las uvas. 63% de humedad, 967, 2 centos pascales la presión. Los vientos del noroeste, no, no, negativo palomar en esa frecuencia. Así se decía cuando volábamos. Bien, los vientos en este momento calmos. Apenas una brisa que no da sensación térmica. No da sensación térmica. 15 barra 20 kilómetros, yo digo 20 kilómetros siempre, porque ni bruma hay. Y un cielo totalmente diáfano, 2 grados de temperatura mínima a las 6 de la mañana. Ahora el termómetro del abrigo meteorológico me está indicando 4 grados 5 décimas con una temperatura máxima de base, de base 21 grados, pero vamos a llegar a 24 grados, ¿eh? Día jueves, no le den pelota a las nubes esas. Low mid, se dice. Low mid, low high. Nubes medias, nubes altas, quiere decir. No tienen nada que ver, no nos dicen nada. Las nubes hablan, pero cuando son medias y altas, no nos dicen nada. 7 grados de temperatura mínima, 24 grados de temperatura máxima a bailar, a bailar. Viernes, 9 grados de temperatura mínima, casi 10, 25 a 26 grados de temperatura máxima y así vamos en ascenso en los valores térmicos para el fin de semana. A la medida, proporcionalmente en la medida que va avanzando la columna mercurial, va avanzando también el cese de los vientos y el calentamiento de la atmósfera. Bien, bien, Raúl. Vamos a tener entonces... Un fin de semana maravilloso. ¿Se dieron cuenta el ingeniero cantero desde dónde hablaba? Cómo lo lleva en la sangre, ¿eh? Es del abrigo meteorológico de la universidad. Ah, mirá vos. Buenísimo. Está frente a la universidad misma. Bueno, maravilloso. Raúl, mañana ya le ponemos oficialmente el sello de oro. Abrazo gigante. Mirá, ahí lo guardalo. No tengo acache, ¿eh? Dale, guardalo ahí que mañana va el sello de oro de una. Dale. Preparé la zunga que usa usted siempre para ir a nadar a embalse. Yo no, no. Sí, lo he visto. Indecoroso. Gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Dale. Venta de repuestos originales, servicio y reparaciones a campo. El mejor asesoramiento para la...